Memoria de cine argentino Y hoy vamos a recordar la película La Fuga La Fuga es una película argentina en blanco y negro del año 1937 De 92 minutos de duración producida por Palpa Films Y dirigida por Luis Zaslaski Sobre un guión de Miguel Mileo, Alfredo G. Volpe y César Gola Siendo ayudante de dirección, Enrique Cáenz Salaberry La fotografía fue realizada por Gerardo Jútula Estando la escenografía a cargo de Ernesto Arancibia Y la música fue preparada por Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobian Sus principales protagonistas Fueron Santiago Arrieta como Daniel Benítez Francisco Petrone como el Inspector Robles Tita Berelo como Cora Moreno Nini Gambier como Rosa Y María Santos como María Luisa Acompañados por Homero Cárpena Augusto Codecá, Sebastián Chiola, Amelia Bense, Rosa Rosen, Cayetano Biondo, Carlos Fiorito, Mecha López, Miguel Mileo y Juan José Piñeiro Siendo una historia dramático-romántica Entrelazada en una trama policial Se inicia con una balacera en una playa entre quienes llegan en una lancha Y quienes llegaron en un automóvil por la ruta De la lancha alguien salta a la playa y se aleja corriendo por la misma hacia el monte Mientras siguen disparándose Siendo herido uno de los individuos del automóvil Y luego la lancha se aleja navegando rápidamente Uno de ellos intenta buscar al que bajó de la lancha Pero solo encuentra su sombrero Y se van con el herido al hospital Daniel Benítez es quien bajó de la lancha Un contrabandista al que persigue el Inspector Robles Que le atacó en la playa con su gente Benítez llega al Café El Olimpo Para ver a su amante Cora Moreno que canta allí Y en su camarín le entrega una bolsita de diamantes para que los esconda Una asistente le avisa que llegó el Inspector Robles Y Cora esconde a Benítez en el placar y recibe a Robles Que aparentemente tiene cierta relación con Cora Cuando Robles se retira Benítez sale del placar, se besan y se va Luego Benítez parte en un barco hacia una localidad entrerriana Siendo recibido en el puerto por la directora María Luisa De una granja escuela con los chicos Benítez agradece la recepción Y parten para la escuela En la que se instala como maestro Cora le ayuda con mensajes que le transmite en clave por medio de los tangos Que canta a través de un programa radiofónico Que se transmite desde el Olimpo Benítez debe hacer tareas que desconoce en la granja Pero poco a poco se va adaptando Y escucha por radio los mensajes de Cora A quien Robles sigue frecuentando Tratando de sacarle información Un capo mafia desconfía que las transmisiones radiales Deben contener mensajes Y llama por teléfono a Cora Y le atiende Robles Por lo que corta inmediatamente Y comenta a quienes están con él Que habría que enviar mensajes falsos Le traen una carta a Cora Que la asistente guarda en la caja de las alhajas De la que saca una pulsera Que Robles le coloca a Cora Y le comenta que el contrabando viene de Barcelona Y que se ha equivocado Benítez comienza a sentirse atraído por Rosa Que es maestra de la escuela Y esa noche por ir tras ella Deja de escuchar la radio Que cuando Cora está cantando Un hombre desde una mesa le dispara Hiriéndola mortalmente Provocando el pánico del público Y es atrapado por la policía Robles atiende a Cora Que pide el micrófono Y le envía un mensaje a Benítez Que no escucha porque está besándose con Rosa Lejos de su habitación Robles decide retirarse de la policía Pero su jefe no se lo permite Obligándole a seguir la investigación Y le envía a Puerto Esperanza Informado de que allí se encuentra Benítez La escuela está preparando la fiesta de fin de año Y la directora descubre a Benítez y Rosa besándose Y ellos le dicen que se quieren Lo que la alegra y los abraza Robles llega en un avión Piper De doble alas Y lo recibe la policía local Que le indica que Benítez está en la escuela Preparando el festejo de fin de año Y que hoy es el último día de clases Y lo llevan a la escuela Robles se presenta en la puerta del aula Donde Benítez está hablando sobre San Martín Y al verbo frena su charla Y Robles le dice Continúe Cuando termina su clase Se entrega sin resistencia Y presenta a Robles a la directora Que le invita a la fiesta Culminada la misma Y luego de que los chicos con sus padres se fueron Benítez le presenta a Robles a Rosa Que angustiada se entera De que debe irse con él a la capital Cuando Benítez prepara su valija Le comenta a Rosa acerca de su pasado Y le dice que volverá Se despiden con un beso Y se va con Robles Al partir La imagen se queda con Rosa Saludando con un pañuelo en la mano Triste final Porque a lo largo del relato Uno se va emparentando con Daniel Benítez El crítico Domingo Dinúbila Escribió que El director filmó con preocupación Por el cuadro Y puso su cultura e inquietudes Al servicio de una buena historia Insuficientemente trabajada En el aspecto psicológico Que contribuyó a despertar el interés Por el cine argentino En algunos círculos sofisticados En la interpretación Sobresalieron Santiago Arrieta Tita Merelo Y Francisco Petrone Y en su personaje farcesco Augusto Coveca El diario La Prensa En su crítica Expuso que el filme Presentaba Un argumento interesante Limpio y edificante Un encuadre excelente Una continuidad notable Dentro del cinematógrafo argentino Y para la revista Cinegraf Fue considerada como Una admirable expresión Un triunfo Artístico de culto En un campo Donde no los hay El crítico Calqui Por su parte Opinó Todo está bien hecho Luis Zaslavky Maneja con gran seguridad Los primeros planos Así como Las escenas de masa La Fuga Es un filme mítico Que estuvo desaparecido Durante 30 años Ponderado por su modernismo Y su experimento De lenguaje cinematográfico De vanguardia Por su ritmo Actuaciones Y decorados Utilizados Fue aliado Por el director brasileño Nelson Pereira Dos Santos En la Filmoteca De la Universidad Nacional Autónoma de México Y dada a conocer En Buenos Aires Por la Cinemateca Argentina El 24 de abril De 1995 En la Sala Lugones Realmente Es una muy buena película Y la pueden ver Por internet En una copia Que está muy bien En 1949 Tito Davison Filmó Una nueva versión De esta película En México Protagonizada por Arturo de Córdoba Elsa Aguirre Marga López Y Carlos López Moctezuma Que se tituló Medianoche La Fuga Fue estrenada El 28 de julio De 1937 En el cine Monumental De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue Memoria de Cine Argentino Presentando hoy Esta muy buena película Del año 1937 Que se tituló La Fuga Música 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 Gracias por ver el video.